qué hace que dice que pasa aquí fraz triple x 73 trayendo un nuevo gameplay en este caso un primeras impresiones de flashing light flashing light que es un juego pues podríamos decir un simulator simulator si entraría a eso está escuchando en el mando desconectándolo porque no va con mando aún este juego bueno pues vais a ver está yo estoy grabando el fin de semana precisamente el domingo día 3 pero esto lo veréis por embargo el próximo martes día 5 que será hoy cuando lo estáis viendo la salida del juego en realidad será el día 7 y quiero agradecer muy muchísimo a estos señores saldrá una realidad vale decir que realmente el juego no está completo ni está completo ahora ni está completo cuando salga será una realidad pero el juego la verdad que está muy cañero muy jugón y la verdad que bueno me dan varios consejos y demás en una hoja que me pasan pero bueno yo lo que quiero ver es a ver si somos capaces a ver los controles vale está preparado para controlar pero no a ver voy a intentarlo es voy a intentarlo voy a intentarlo voy a volver a escuchar otra vez eso es mira veis aquí si me lo coge a mira si va o que va o que va o que si va es bueno pero en cambio aquí no me dice nada no sé si hará algo no hará algo veremos averiguaremos las teclas parece ser que sí y si no pues aquí en el menú no va vale el lenguaje ahora mismo está solo en inglés alemán chino ruso y japoneses y lituano no sale en español en estas liaces pero sí que lo sacarán los gráficos los tengo a tope los gráficos qué pedazo de lenguaje que tengo y ya lo tendréis en este este próximo día se puede jugar online se puede jugar este juego es súper divertido jugar online yo ahora mismo jugar online sería absurdo puesto que no tenemos gente jugando como es lógico esta es la build como estáis viendo ahí abajo la tres cero cero cinco uno ocho guión uno y vamos a jugar en single player no no hay más vamos a verlo puede ser policía como estáis viendo en el logo de policía bombero o de sanitario vale y en multiplayer esto este juego se da mucho al tema del roleo tremendo aquí os lo presento y juguemos a él lo hagan que significa cagando os pauso el cagando vale me me dice después puedo cambiar durante el juego vale por lo que he podido ver pero qué rol quiero jugar quiero jugar como policía como el mando no vale para nadie el mando pero estáis viendo que es que está preparado ya para mando pero aún no está configurado o quizás tengo yo que configurar los botones puede ser pero bueno no es lo de menos vamos a empezar como policías y os enseñaré en estas primeras impresiones pues los tres roles vale si os parece vale hay poco donde elegir solamente mail y varios tipos de buenos varios dos tipos recordad que saldrá una aliaze y el juego como la no se me veo bonito de negro web algo mi gorra negra no mira todo el london esto va cambiando y esa barbita y esa o hay hay don no no don't what venga vamos al lío vamos a verlo juntos hubiera estado este lo ad in va corriendo muchísimo más gracias a dios un mareo me mareo y eso no una radio sí hola para mí la radio aquí estamos ya dios aquí estamos ya vale me dicen que hay una llamada de un vehículo rojo visto en el área voy a responder a esa llamada he aceptado la llamada a que corre con chip vale es un tercera persona pero también en la conducción y además en primera persona pasa no se está implementado todavía vale vehículo left vale ahí vamos nos vamos a ver a que tengo que quitar el freno mano espérate he aceptado acepto 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 la llamada u he puesto la apete yes vale ya está he aceptado la llamada voy a poner los pirulos y la sirena vamos no lo tenemos aquí al lado el vehículo sea verde vale se puede cambiar el número de pedestrians tú verás que leche nos vamos a meter ya de primera hora el tío este tío te estoy quieto ostia boca boca y leche me he pegado una marcha atrás carajo ya empezamos bien es el coche rojo ese toma trompo que me he pegado ahí este 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 páralo 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 páralovä páralo se va se va se va seuda laranja junta ahí 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 acre Sicherheit no 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 mal ah 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 ahí te he pillado cómo me he bajado del coche ja 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 no te vayas Daniel hijoputa nunca mango no te vayas ¡Cerajo puta! Mierda para mí, tío ¡Entra! Enciende la sirena Los NPC con la sirena puesta se deben de echar a un lado Es un decir ¿Cómo me ha troleado el tío, eh? ¡Está aquí! ¡Oh, qué leche me metí! Me recuerda mucho a un tipo ¡Oh, mire, mire, se ha chocado! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Luca! ¡Luca! Quiero hablar contigo No hay nada que hablar ¡Acciones! ¡Te arresto! ¿Qué suena? Eh... ¿Comandos? Ah, le tengo que preguntar Sí, sí, su identificación Si no, después la he cagado Tenemos que hacer las cosas bien Vale, Harris Espera aquí, no Eh... Sígueme O lo arresto No sé Yo creo que lo voy a arrestar, eh Porque si no Acción de eso ¿Que es mi coche todavía patinando? ¿Por qué no lo ha arrestado? ¿What? ¿Maldito bug? A ver Acciones ¡Ahora! Venga, anda Vámonos Ah, no, espérate Ahora Claro, porque si son varios Vale, esto es lo suyo Jugarlo con Con varia gente La verdad que está gracioso Ahora sí Venga, vámonos Ha sido como un automático Lo vamos a meter en el carro Ahí te quedas Cerramos la puerta, please What? Ala ¡Mira las patas! Estas son las patas del tío Que salen por ahí delante, ¿no? What the fuck ¡Ja, ja, ja! ¡Qué memeo! Tienen un poquito todavía que... A ver, no puedo hacer valoraciones ¡Eh! Perdona Vale, ya podemos quitar los pirulos, ¿no? Ahora vamos a nuestro departamento de police Que lo tenéis ahí en el mape Voy en dirección contraria Lo sé Mira el camaro, tío Guapo Decía que... Se me asemeja Oye, todos los NPC son iguales, ¿eh? Los malos y los buenos Mira, este es primo ¡Mira tu primo! También calvete ahí Yo que pone... Porque si me van a chocar ¿Eh? Así ya se me paran en los semáforos Vale, police department Bueno, ok Perfecto Ahí, ahí Ya está Callao A ver Esa puerta Hostia, que me ha parado el coche, tío Por eso suena, claro Por eso sonaba antes A ver ¡Oh! ¡Qué relax! ¡Uy, mira! ¡Uy, ha visto lo que ha hecho! ¿No puedo cerrar la puerta? Eso Cierra la puerta, hombre ¡Luca! Ven conmigo, anda Que te... Que vamos a... Vamos a hablar tuyo Espérate, la puerta ¡Ay! Yo soy muy ordenado, ¿eh? Anda Tira para allá Tira para allá Que me tienes un contento Hay que ver a qué más liado, tío Y además ha huido de la policía Vale, todavía esto Como veis no está todavía del todo diseñado Pues los multi tienen que ser un pitorreo, ¿eh? Vale, ahora tengo que rellenar esto Lo bueno es que como le pedí Que menos mal que le pedí la... La info Pues ya sabemos Su... Ahí está ¡Pong! ¡Pong! Toma ya Ahí está Encerrado Arrestado Eh... Reputación ¿Ves? Va ganando de más reputación Y ahora, bueno, pues... Vamos a pasar a ser bomberos Tío, os quiero enseñarles En este gameplay Aquí, en todos los departamentos En todas las oficinas centrales Headquarters Tenéis para cambiar de rol Vamos a cambiar ahora a bomberos Vamos a hacernos bomberos Vamos a ver una de las misiones de bomberos Eh... Misiones hay varias, ¿vale? Eh... Hay varias tanto de policía Como de bomberos Como de etcétera, etcétera ¡Hostia! Uy, qué mala cara tiene este Me voy a poner entre colorado Tampoco... No han hecho todavía la femenina Entiendo A ver, esto es auténtico Esto es auténtico Este, este Recién salió de la escuela Anda que no Vámonos Para eso hay bombía Lo que es bombía ¿Puedes repetirlo? Sí Eh... Firemon ¿Perdón? Ya no lo digo más Loadín, 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 loadín Cacando, cacando ¡Oh! ¡Mira qué pedazo de camión! No voy a conducir esto, tú What ¿Adentro? What the fuck Enciende el botón Ah, tiene gasoil y todo A ver, si yo pudiera meterme En la primera persona, tío Eh... La cabina se ve y todo, tío Lo que no sé es si es que No está implementado O es que Es que esto es una putada Porque yo ahora Las teclas No me las sé Help command No Settings Controls Tiene que haber una tecla Una llamada Ha entrado una llamada No, pero no No veo yo que Scale out Scale out Eh, minimapa Ah, tenemos minimapa Pues no lo sabía Mapa Ah Modo radio silencioso ¿Dónde puedo verla? First person No No sé No sé Sal de aquí, sal de aquí Corre Que tenemos una llamada Ah, no ¿No hemos tenido llamada? Entonces He escuchado yo la radio Se puede poner los intermitentes Se puede poner todo, tío Pero yo creo que no está todavía Ya Mira, eh Código 3 Un vehículo en un incidente El conductor está atrapado Acepto Aceptamos ¿Para dónde? Para allá Uy, esto cómo se conduce, tío What the fuck Oh, leche Ostras Ah, me quitan puntos, tío De reputación Claro Pero si soy No Ya voy, ya voy Uy, uy Que pillamos a este What the fuck Vamos a encender la sirena Así pasamos de los semáforos Como mola, tío Tú, espera, espera Que mirando para el otro lado Uy Me voy a llevar algo Me quitan reputación Que no Uy, pero así no llegamos nunca Acelera una mejilla Tío, qué guapo está El tema de Uh, uh, uh Que se embala esto Esto no se gira tan fácil, eh Uh, se embala, eh Está cogiendo velocity Mierda Quiero que pongan el remote control ya Me cago la leche Mira, ese se para Pues no te pares ahí, coño Que tengo que salir por ahí What the fuck Que está el vehículo por aquí Por lo visto A ver Tiene que estar por aquí ya Ahí está, ahí está, ahí está Mira, ya hay un vehículo de emergencia Luego haremos nosotros de emergencia Claro, que está esperando que... Bueno, me quedo aquí bloqueando Toda la... Toda la carretera esta, ¿o qué? Ahora te vamos a hacer una cosa Uy Vamos a pararnos aquí, ¿no? Vamos a ver Ya lo sé Que hay un hombre que se está muriendo Ya voy, ya voy Tío, suena la marcha de traidor Qué guapo Eh, 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 eh Venga, ese Eurotrack Simulator A ver si no voy a poder salir ahora Con... Va, 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 va Vale Paramos Dejamos la sirena Quitamos la sirena Pero dejamos las luces Nos vamos Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa? Primo ¿Qué ha pasado aquí? What? Hostia El primo del que he detenido Que está muy jodido Ahí que pone Hostia, tengo que usar el Spread Breach Vale Eh, nene Ahora te lo saco de ahí Si puedo Voy a por el Spread Breach Ese que hemos hablado Dame un... No, de fuego No, de rescate Un Spread Breach De estos Mira Pedazo de bicho que llevo Ahí, ahí, ahí A ver A ver ¿Puedo o no puedo usarlo? Quiero usar ahí El Spread Breach ¿Preparado? ¿Listo? Apunta bien Vale Ahora pone más Pero yo no soy más El que lo tiene que curar Eres tú, primo Primo Yo mi trabajo lo he hecho, eh A ver Yo puedo también curarlo Pero ¿Qué quieres? ¿Que haga yo tu trabajo? ¿O qué? A ver Rescate Medicine bug Pero si tú quieres Voy lo curo Pero Me parece que eres tú O tú nada más que está aquí Para llevártelo Nada más Yo lo curo A ver Voy a mirarle La cabezota ¿Tiene golpe en la cabezota? No tiene golpe en la cabezota ¿Tiene golpe en el brazo derecho? No ¿En la espalda? Está muy colorado el cuello, eh Eso sí lo estoy viendo yo Que está muy colorado el cuello Vale Vamos a investigar A impresionarlo entero Y ya que lo saque aquí el otro, ¿no? Yo qué sé ¿Ves? La ambulancia ya Venga Se lo llevará Oye, ¿y por qué dejo aquí mi macuto? Ah, porque se lo queda él o qué Luca Después me lo devuelve Ay, ay, ay Dale con esas manitas Ay, 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 ay ¡Perfecto! Pues nada Pues nos vamos Por aquí no entre Anda que viene aparcado Que lo estoy haciendo todo, ¿eh? Para que no digáis luego, tío El manco ¿Puedo, por favor, subirme? Que ya tengo otra llamada ¡Déjame subirme! ¡Quiero subirme! Espérate, vamos a hacer una cosa Vamos a cerrar la puerta y la volvemos a abrir ¡Hostia, esto qué es! ¡Hostia, no me jodas que... Que como me he dejado el maletín allí A ver, espérate ¡Hostia, míralo! No me dejas hacer nada, tío Ya voy a por el maletín Tú, ¿todavía no has sacado a este? ¿Todavía estás haciendo las magias? Dame mi maletín ¿What? ¿Bugazo? No me jodas Toma A ver Yo me cago en todo lo que se menea, ¿eh? Que está sonando la radio, tío Voy a subir aquí ¿What? ¿Esto qué es, tú? ¡Acepto! ¡Hostia, fuego! ¡Oh, mierda! Bueno, ¿me vas a dejar de subir o no? ¿Por qué no me dejas de subir? ¿Por el maletín o qué, tú? Tú, que se va... Está quemando el edificio y ha aceptado ¡Tío, mierda! Tío, de verdad que es por el maletín ¡Quítate! ¡Guapo! Dame mi maletín No puedo agachar ni nada Ni control ni nada Quiero mi maletín Este abugazo Espérate Eh... Resume Eh... Help command Vale Recept vehículo In front of Eh... Charter ¡Hostia! No, no, no No, no Teleport To start point ¿What? Pero... Ah, y ahora Espérate, ahora me traigo el vehículo ¡Opa! ¿What the fuck? Vale Ahora sí puedo ya Que tengo que atender a la llamada Ahora, ahora Menos mal que han puesto eso, tío ¡Vámonos! ¡Que hay un fuego, tío! ¿Quién de las pírulos? ¡Vámonos! Ah, mira, está aquí al lado ¡Qué bueno! ¡Cuidao, cuidao, 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 cuidao! ¡Cuidao, Frank! Toma, derrapa esto y todo Vamos a ver ¿Dónde hay una boca de fuego? ¡Hostia! La humarea que se ha liado ahí Esto, ya digo que esto Mira otro camaro Además camaro amarillo Igual que el de... Para, para Que te va a llevar la farola Ah, es un contenedor Vale, esto es... Para noobs Sí, para mí Bueno, corre, corre Con el extinto creo que... Podemos nomás No me falta mucho más Es un... Es un gamberrillo Que ha habido por ahí Juego Dame el extinto Ahí lo llevo Hostia, no veo nada con el humo, tío Apunta ahí Ahí, ahí, ahí Apágalo Joder, esto los apaga Hostia Menos mal que el extinto duro en rato Bueno, no vamos a tener ni que sacar la manguera Qué bueno Este incendio ha sido... Pa' mí, pa' noobs Yo no esperaba... Joder, esto no para de perder o qué Apunta, apunta y ahora Antes de que se corra otra vez Ahí, ahí, ahí Buen extintón, eh Imperecedero Es perenne ¿Esto qué? Hostia, que me he quedado sin extinto No me jodas Eso por hablar, tío ¿Puedo coger otro o qué? What? Quiero coger otro Fuego Extintón What? Que se va a correr otra vez el tema este Ahí, 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 ahí Toma Apagado Anda que no Anda que no Ahora sí lo podemos soltar Uh, mira Toma puntazo guapo Toma puntazo guapo Ahora, a ver si tendremos una... Es que he dicho que iba a hacer una de cada Pero, eh... No sé, quiero un edificio en llama Para usar las mangueras y todo, ¿no? No sé qué os parece ¿Container? Un container No quiero un container otra vez No Quiero un edificio Eh, no, acepto Eh... No se me quitan reputación por eso Arranca, arranca Apaga luces Que ahora vamos de paseo Vamos de paseo Pi, pi, pi En un coche viejo Pi, pi, pi Pero no me importa Pi, pi, pi Porque llevo torta Ey, por la derecha De toda la vida de Dios Bueno, menos si estuviéramos en Londres A ver Vehículo incidente No, no Tampoco Ya te hemos hecho Quiero un... Quiero un... Eh... Tía, está guapo esto, eh No me quiero salir de aquí Porque seguramente Me lo pongan por aquí Por la ciudad del edificio Porque no me van a meter En la carretera Hostia, que carretera más En el minimapa Se ve ahí Intrínseca ¿Esto qué es? ¿Un colegio? Mola el juego, eh Mola el juego Y esto jugarlo en multi Tiene que ser en la leche ¡Eh! ¿Dónde vas? He hecho, vete al pazo peatones Tengo el semáforo verde Ah, mira Eso era... Esto de aquí es A ver Eh, 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 eh Edificio en fuego Edificio en llama ¡Huea! ¡Huea! Aquí al lado ¿Ves? Por eso no me quería ir de aquí yo Edificio en llamas ¡Uh! ¡Que lo hemos liado! A ver, ¿dónde tengo que aparcar esto? Yo que se lo voy a aparcar... Mira, ahí hay bocas de incendio, eh Hay varios bocas de incendio Vale, vamos a aparcar aquí Anda que no, el tío ¿Cómo es? ¡Abájate! Abajaban los pastores Abaja de una manera un tanto rara Cierra puertas, hombre Vaya a pasar alguien y se lleve el coche Eh, cogemos Please De fuego Una manguera Ahí la llevamos enrollada ¿Me veis con la manguera enrollada? ¿Por qué miro para allá? Yo quiero verme la cara ¡Oh! ¡Oh! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! Eh, vale ¡Hostia, que me pillan! Eh, aquí vi yo una bocas de incendio Mírala ¡Corre, corre! ¡Paella! Venga Eh... Enchúfala ahí Como si no hubiera un mañana ¿Cómo se enchufa esto aquí ahora? ¡Ah, mira! Se me ha puesto Se me ha puesto ¡Cuidado! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡What! 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 ¡Apunta! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Primero para arriba Que no se corra tanto Que estoy parando Algunas cositas Pero todo no, eh A ver, esto, esto, esto Ahí Esto, esto Ahí, 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 ahí Venga, venga, venga Dale ahí Ahora al otro Pues por el extintorio Tienes que meter dentro de las casas Está chulo, está chulo Yo lo que he visto, eh Lo que he visto en trailer O en gameplay De los corte freadores Lo que no sé Hasta cuánto Otra pedazo de manguera tengo, eh No va con segunda Vamos para acá Vamos para ahí ¿Tendré que subir las escaleras Para la parte de arriba O de aquí llegaré? Hombre, lo estoy haciendo mal Bueno, no Estoy parando la base del fuego Pero Pero se va a extender eso Para arriba, eh Me lo estoy lloviendo Hostia, que no apunto Viendo desde aquí ¡Mirí la cara! Ahí, ahí Ahí, ¿no? Ahí, no Ahí, ahí, ahí Ahí te he dado No voy a tener ni que subir Qué bueno Dale, dale Dale mucho, bizcocho ¡Hala! Venga La otra de arriba La otra de arriba no llego Tú verás que voy a tener que subir Vamos a apagar esta de aquí abajo Eh, Fran ¿Le da o no? Ahí Es que no me controlo la manguera Tiene vida propia ¡Hala, hala! Ve, pues igual que se pone así En primera persona Ahora vamos a ir así Dándole también al botón derecho Que es como se pone así En primera persona En el coche Se pone también En primera persona Porque está chulo, tío Ver las llamadas Ver cómo entran las cosas Ahora, ¿qué? Puedo subir ahí Ni de coña, ¿verdad? A ver, échate más para atrás Ahí, ahí, ahí Ahí la has dado Ahí la has dado, Fran Ahí la has dado Está Que te sale Pero vamos Está de una velocidad Que yo creo que si ve a alguien Ardiendo dentro Ya no lo salvas ni de coña A ver, aquel Ahí, ahí, ahí Dale, ahí, dale Y a la base de la llama La base de la llama Parece que no te enseñaron nada En la escuela de bomberos Dime que está todo apagado Ahí está, perfecto Que no hay nada dentro Vale, ahora tenemos que quitar la manguera de aquí Dame la manguera Que es mía A ver, ¿cómo no? ¿Cómo? Ahí, ahí ¡Boma! Como por arte de magia Como la manguera La vuelvo a meter aquí ¿No? ¿Cómo va esto? Ya está Eh... Se acabó Ya la he metido, ¿no? Sí Ok, pues... Ahora nos vamos a ir Al departamento de bomberos No vamos a atender ninguna llamada Y vamos a cambiar Ya he dicho que en todos los headquarters Podemos Apagar pirulo Vamos a cambiarnos Van Fine Estoy fuera de servicio Llama al compi Llama al compañero Por Dios Vámonos al fire department Y de allí cambiamos a... Aquí los semáforos para nada ¡Uuuh! Este es el departamento de policía Espérate, si vas bien No tienes que girar, Frank Que me te van a quitar los puntos de las reputaciones Está aquí al lado Es este ¡Kiru! Llamadas Ni llamadas ¡Uuuh! Aquí los camaros Los venden baratos Vale, vale Venga, ok Apaga el moto Venga, va A ver, cierra la puerta ¿Por dónde se ha entrado aquí? ¡Uuuh! ¡Qué troleo! ¡Me ha marcado! ¿What? ¿No se ha entrado por ningún lado? Sí, hombre Se ha entrado por algún lado, ¿no? Si no se entra Tiene que haber un punto Donde podamos... ¡Y yo acepto! Que estoy fuera de servicio Llama al compi Mira la ciudad ¿What? ¿Qué troleo? Aquí, 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 aquí Joder, macho Anda que la habéis puesto escondido Eh... Shine roll Please Ahora quiero ser médico Vale Eh... ¡Uy! Chinito mandalín Mira, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Vale? Vamos a hacer Un hombre de color Yo imagino que tampoco permite Mujer y hombre No, lo que hace es que me vuelvo a poner ¡No, no, no! Un hombre de color Vamos a ponerle un gorrete Ahí, un gorrete Ahí vamos con los guantes De látex ¡Uh! Estas, estas Tipo Top Gun ¡Ah, que no! Y nos vamos ahora A ver qué es lo que pasa por ahí Señores, señores Esto puede ser las risas Cagando Vamos a hacer placa, placa ¡Oh! Hemos ambulance Bueno Siéntate ahí Enranca Y vamos a esperar una llamada No me queda aquí quietecito A ver las luces Que yo las quiero encendir ¡Uh! ¡Uh! Mola Tenemos camilla dentro Y maletín, veo No se puede acercar con el scroll ¡Mira yo! ¡Mira yo, tío! Le vamos a hacer una captura De pantalla para el Steam ¡Venga! Anda que no Hay una así de lado Tenemos llamada Vehículo ¡Ah, mira! Igual que lo de antes Pero ahora soy yo el médico Vale, pues Mira, va ¡Aceptamos! Dale ahí A las luces ¡Uh! Esto es en medio Hostia, está lejos de cojones A las luces Digo, a la sirena Al hon A la... Yo le doy a chip Para correr más Pero no hace falta Darle el chip Es cosa mía Vale, si seguimos Esta carretera Al... Palante ¡Uh! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! No le debe correr tanto Si bebes No conduzcas Hostia, va a ser en el mismo sitio Es la misma Vale, es lo mismo De la otra vez Pero ahora yo soy el médico Por lo que puedo ver, ¿no? Porque era una salida también De la autovía ¡Uy! Cómo ha spawmeado ese coche ahí Ese coche se me quedará Bien, bien Gracias, gracias Sí, es el mismo sitio, tío ¡Oh! ¡Mierda! ¡Qué leche le he metido! Menos mal que eso no me lo descuentan del suelo A ver, a ver ¿Ves? Ya... Aquí es al contrario Ya ha venido el que os dije Que está... Ya lo he abierto Ya ha hecho todo Y ahora está esperándome a mí Yo voy a aparcar en el mismo sitio, macho ¡Anda que no! ¡Hala! Bueno, y si no, que se espere el que sea, tú Tampoco, vamos Apaga el moto Que se va a dar el vehículo Apaga la sirena Me pongo de los nervios Vale Ahí está ¡Uh! ¡Cómo me he bajado! ¡Uh! Vale A ver ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Espérate Coge el... Se supone que él lo habrá curado, ¿no? Porque yo de todas formas lo voy a coger Porque no me fío nada de este A ver Ítems Eso es Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? Sí ¿Ves? Curar Pues yo lo curé antes Ya lo podías haber curado tú Vamos a verle aquí esto Muy bien Esto también le vamos a ver Escúchame Eh... ¿Qué deprimos tenéis aquí, macho? Además, os estrelláis en el mismo sitio y todo ¡Judy! El de policía con la persecución quizás está más gracioso Me falta verle algo No sé qué le tengo que ver Porque no me ha dado ¡Ah, no! Ya, ya me ha dado Vale Que lleve a la ambulancia Vale, vale Hostia El maletín se ha quedado otra vez ahí, tío Todo bugue No me jodas Bueno, pues ahí se queda ¡Bombero! Quita de en medio ya Hostia No me jodas Tío Lo del uso del maletín Aquí hay un problema, ¿eh? A ver, espérate Sé que lo puedo volver a coger Pero a lo mejor hay que cogerle justo el sitio What the fuck Mierda para mí, ¿eh? Otra vez con el maletín A ver, y no puedo coger la camilla sin... No No me deja, tío ¡Mierda! ¡Mierda! What the fuck Bugazo Quiero coger la camilla Vale, pues esta... Esta... Esta está bugueada El... Esta... Además nos ha pasado lo mismo En la misma Esta... Esta llamada Está bugueada, tío Así que vámonos... Vámonos a otra Vamos a atender a otro No pasa nada Atendemos a otro Y así vemos otras cosas Vale Escape Help commands ¡Opa! ¿Eh? Anda como aprendido ¡Opa! ¡Hala! Venga Ah, que todavía está el tío allí Bueno, si me deja ahora... Yo me he venido para acá Y ahora el tío sigue allí ¡Hala! Venga, vámonos Si está allí ¿Por qué no me sale el puntito verde? ¡Ah! No cruce ¿Por qué no me sale el puntito verde? Quiero ver el puntito verde ¡Ah! Que me mato No, porque Tengo todavía la llamada allí No sé dónde era Pero bueno No sé si... A lo mejor tengo que resetear El médico Luego de toda leche Aquí Ahí estamos llegando Ahora no hay nadie allí A que os lo digo Os lo cuento Aquí no hay nadie ya ¿Eh? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Están, están! ¡Hostia, no! ¡Joda! Que está mi maletín ahí todavía ¡Hostia! ¡Qué leche le he metido a esto! Que vamos a... Esta vez no vamos a hacer ni aparcamiento Y nada Párate ahí Bájate Hola, mira que estoy aquí otra vez Es que me fui Porque me entró un... Me tomé ayer el lasante Amigo Amigo mío Amigo Quiero coger La camilla ¿What? Tío, la camilla ha salido como por arte de magia ¿Vale? ¿La pillamos o qué? Ahí, ahí A ver ¿Y me la llevo? ¡Ah, me la llevo! ¡Qué bueno! ¿Y ahora qué? A ver ¿La puedo soltar? Eso ¿Ahora qué? Ahora cojamos aquí al nota este ¿Otra vez curarlo? ¡Oh, oh! Me está dando yuyu Usen medic bag Eh... Ya verás tú la risa Pues no tengo la camilla afuera Eh... A ver Ítems Medic bag ¿Vale? Tú, el bombero no se podía haber puesto en otro sitio ¿Que no? ¡Bombero, bombero! ¡Quita la manguera de los medios! Me había soltado la maleta en el... ¿Ve? Y me sale todo inspeccionado Es decir que... What? Sí, vamos a reiniciar un poquito Porque si no esto va a ser la leche Eh... Sí, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Frank Hacemos lo siguiente Help commands Bueno, así estáis viendo también En qué estado está el juego ¿Vale? Que a mí eso también Eh... ¿Vale? 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 Y por aquí En el hospital También tiene que haber un sitio Donde yo pueda cambiar Entonces voy a cambiar otra vez A EMS De nuevo Again Y cogeremos otra misión Que no sea un tío metido en el... En el vehículo O algo A ver dónde está aquí para cambiar ¿Dónde puedo entrar? Aquí Ah, no Codón Está todo más tapeado ¿Qué pecha corre? Me estoy pegando Menos mal no tiene esta mina Hostia Mira, mira cómo salto Mira, mira la tontería Que hago cuando salto Mira Estas son las escaleras De incendio Ah, está aquí Frank Si tienes aquí el... Este principal, tío ¿What? Vale, vamos a hacer aquí Un cambio de rol Vamos a hacer otra vez Médico ¿Vale? No voy a tocar nada A ver si el problema es Por haber elegido Otro personaje Vale, yo creo que de esta manera Reseteamos el tema médico A ver qué es lo que pasa What up, what up, what up What up, what up Lograremos What up, what up Salvar a alguien hoy Today, today ¿Veis? Vale, va ¿Veis? Ya tenemos esto Me voy a subir A esperar llamadita Súbete, anda Eso es Arranca el bicho Y nos quedamos aquí A la espera Pirulo ha encendido ya, hombre ¿No qué? No me llama nadie Hola Ferradio Ah, aquí está, aquí está ya Eh, vehículo en incidente Uf Ah, dos vehículos de colisión Vale, eso sí Ese es distinto ¿A dónde es? Se han pegado un chocazo dos vehículos Vale, vamos Digo, que me tengo otra vez mismo Vale, yo creo que aquí tenemos que ¡Girad, mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué, tío, este, Frank! ¡Eres genial, tío! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ya, da igual Carril contrario Carril Hasta el final Vale, voy frenando ¡Ah! ¿Cómo se va esto, tío? ¿Cómo? Hostia, drift Otro camaro Macho Joder, ¿estaban de oferta o qué, tío? ¿Estaban de oferta los camaros o qué, tío? La quita a echarse un ladito Que va aquí el rey ¡Ah! ¡Toma! Hostia Hostia, que me bugueo y me he quedado aquí para siempre Ya estamos, ya estamos llegando Aguanten, aguanten ¡Quítate! ¡Hala! Reputación La señal ha tomado por culo ¿Dónde están? ¡Ah, están allí, tío! ¡Mira! ¿Están allí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hola! ¡Venga, vete ya! ¡Anda! Vamos a ver qué ha pasado aquí ¡Bájate! Aquí no hay bomberos ni nada ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! El primo ahora está tirado en el suelo Voy por el... ¡Joder! El primo calvo ¡Mierda! Eh, cógete... Ítems Eh, me di... ¿Vac? ¿Dónde va? ¿Qué es él? Choqueteándose ¡Nene! Estáis fatal de lo vuestro No choquéis con el vehículo este Que os va a llevar a la víctima Y la otra víctima ¿Dónde está? Ha huido, ¿no? Hostia, el coche ahí Todo... Todo jodido Venga, vamos a ver a este... Eh, le voy a mirar aquí No Eh... El cuyón izquierdo no tiene nada A ver, aquí Uh, esta patata reú, reú What? Oh, oh Uh Y la cara igual que la del primo Pero yo la voy a mirar Mmm... Es sospechoso Vale Vale, ok Vale, que lo lleve al... Ahora sí me deja cogerlo ¿Lo veis? Era un bug en la otra... Habrá que reportarlo Vale, ahora sí ve y me deja cambiar Ok Tía, que hacen tantos coches aquí Estrellándose los unos con los otros Los NPC estos está también... Habría que mirarlo en una mejilla Vale, saca el... ¿Dónde está? Aquí Ahí va ¡Cógelo! Ahí ya No puedo ¡Corre! Hay que llevarse aquí al amigo Ahí, ahí, ahí Ya voy, ya voy A ver si te va a pegar un estrellado ahora con él Te lo va a llevar por delante Ahí, ahí Vamos a... A... Ah, no, espérate Tengo que agarrar esto Que estoy prendiendo, eh ¿Y ahora? ¡Ajá, ajá! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Toma! ¡Toma! El tío como la sube y la baja A la camilla, digo, eh Mírame, mírame Mírame qué hago El hombre se está muriendo Pero no, yo estoy aquí mirándome a mí Viendo un poquito los gráficos Viendo un poquito... Esta carretera también está en una mejilla O está... Ah, no, a lo mejor es que simula ser Vale, una carretera de tierra Y las huellas de los vehículos Digo yo, yo qué sé, eh Hostia, qué colón se ha montado aquí Pues yo no tengo nada que ver Yo me estoy echadito aquí a un lado Y... Y, a ver ¿Podemos meter a este Notas dentro? ¿O no lo vamos a meter dentro? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Perfecto, tío Cerramos la puerta del vehículo, please Y nos lo llevamos a... Y nos lo llevamos a... Tú, de hospital Bueno, si esta gente me dejan salir Porque eso es otra ¿A que tengo que tirar por el camino de tierra? No, porque no va a ningún lado A ver cómo lo hago Porque esta gente se me han quedado aquí ahora esto La madre que parió a los NPCs Yo me voy a meter por ahí entre esta gente Arranca Ya la voy a liar, eh Me van a quitar puntos Pero yo llevo un herido Y ustedes os tienen que quitar de aquí Como sea, eh Hay un huequecito ahí para salir Yo no sé si... A ver, no veo con el árbol, leche Anda, hijo Anda, hijo Ahí os quedáis No veis la que estáis liendo Mira, ahora se echa de un lado La madre copa Dios Me tenía bloqueado ahí Todo el caminato ¡Uy! ¿Por dónde he tirado? Bueno, ahora por el otro lado Da igual Todos los caminos conducen a Roma Además, este hombre no está grave ni nada Está dormido Tú, quítate Yo voy con la sirena ¿Qué haces? ¡Para mi lado, marón! ¡Hala, hala, hala! Ya verás la que vamos a liar Eh, yo voy a EMS Ah, pues vamos bien Aquí esta próxima la vamos a girar Para el camaro ese ¡Uy! ¡Cómo culé ahora! Ya estoy cogiendo el rayo aquí Al derrape al final Esta va a ser drift total Vale, esta no ¡Uy! Que me he metido en dirección contra Da igual Echarse un lado Eso Súbete ahí a la acera Muy bien Es esta, pa' acá ¡Woo! ¡Qué me he notado! Vale, y por aquí A ver, a ver A ver si me va a dejar este entrar ¿Me va a dejar entrar, chaval? Que traigo un... Un herido Eso Traigo aquí un herido To the hospital A baja ¡Corre! A ver ¡Urgencias! Eh... Tengo que coger Ítems La camilla, ¿no? Y sale ya con el tipo, ¿no? Ahí, 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 ahí Habéis visto cómo sube, ¿no? Venga, agárrate Esa luz verde, tío Oye ¿Hay alguien aquí? ¿Qué traigo aquí a este? Ahí, ahí Hostia, me encanta la chavala del mostrador como habla, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Puntacos Quiero ver los puntos de subir No me troleéis ¿Qué traigo aquí? Ahí, 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 ahí Me ha costado aquí un huevo hacer esto Vamos a ver Si yo soy capaz de meter esto dentro de la... Ahí ¡Oh, qué control! ¡Chicos! Pues hasta aquí esta primera impresión Espero que os haya gustado Que os hayáis distraído Que os hayáis divertido Que... Pues qué os digo, tíos Qué os digo Sirenita puesta Habéis visto mi actuación El juego, la verdad, es que... Uy, que no puedo valorar No puedo valorar Bueno, está en desarrollo Vamos a decir eso, que es la verdad Y lo que sale el próximo día 7 Es un early access La verdad que en multi tiene que ser bastante divertido No sé ni a qué precio saldrá Pero bueno, chicos Espero que hayáis disfrutado De este manco Con mis historias Con mis roles No he hecho voces y esas cosas Como ya sabéis que yo me gusta hacer en el Farming Simulator y demás Porque era una presentación Y... Bueno, claro, todo dependerá Que se haga serie, no se haga serie Que... Pero vamos, en single player Tiene poco que ver Lo suyo es jugar con amigos Este juego pide eso Jugar con amigos O en online, eh Cuidado, no tenéis por qué ser con amigos No olvidéis Que debéis ser más buenos en la vida Que yo jugando Bye, bye 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 Gracias por ver el video.